el 4 de noviembre del 2023 se llevó a cabo la final del campeonato de downhill de colombia y el chilo ranch se vinculó al evento patrocinando a la organización con alojamiento por tres noches por su parte ellos compartieron información a sus pilotos para que se quedaran en el nuevo alojamiento donde los riders contaron con baños con agua caliente wifi café agua para su hidratación parque aéreo seguro sitio para lavar sus bicicletas herramientas y energía eléctrica para la carga de sus e-bikes por su lado la organización se le facilitó algunos elementos que necesitaban en su tarea tales como taladro machete extensión eléctrica mesa para el jurado y se compartieron historias en instagram para que más personas en el mundo supieran del evento como chilodacar hemos realizado sin número de eventos desde el 2005 sabemos conocemos y entendemos que es hacer un evento deportivo por eso siempre estamos dispuestos a aportar nuestra experiencia logística y herramientas para que todo salga bien así ganan los deportistas la organización el ranch el pueblo y su comunidad los esperamos de nuevo por favor y y y y y y y y